Remeciendo Dices que me, dices que me quieres, eso dices para ti Mentirosa, a mi no me quieres, te burlaste de mi amor Dices que me, dices que me quieres, eso dices para ti Mentirosa, a mi no me quieres, te burlaste de mi amor Ya no, ya no, ya no quiero verte, te burlaste de mi amor Encontraré un amor sincero que me quiera de verdad Ya no, ya no, ya no quiero verte, te burlaste de mi amor Encontraré un amor sincero que me quiera de verdad Baila, 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 goza, goza, goza A él si no das, a mí no me das A él si no das, a mí no me das ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será porque zapató? ¡Ya! ¡Ya! Eso dices Ya está Xinga, Xinga Cervecita, cervecita, quisiera tomar yo Cervecita, cervecita, quisiera tomar yo Mi corazón saldrá por ti, porque no me quieres Mi corazón saldrá por ti, porque no me amas Cervecita, cervecita, quisiera tomar yo Cervecita, cervecita, quisiera tomar yo Arriba, abajo, que se va la fiesta Arriba, abajo, que se va la fiesta Este corazón será para ti Este corazón será para ti Nunca, nunca, nunca te dejaré Nunca, nunca, nunca te olvidaré Nunca, nunca, nunca te dejaré Nunca, nunca te dejaré Nunca, nunca te olvidaré Un, isca y quinsa Un, isca y quinsa Un, isca y quinsa Un, isca y quinsa Y grabando para los Andes Autoridad en producción de espectáculo Júmeno Mendoza Mendoza